Ocasionalmente, tanto niños como niñas tienen berrinches o pataletas y muestran comportamientos demandantes. Y si bien esto puede ser frustrante, muchas cosas que las madres pueden hacer para que la situación sea más fácil de sobrellevar. Aquí hay 5 pasos para alentar comportamientos positivos. Primero, redirecciona el foco de tu niño o niña. Si tu niño o niña comienza a inquietarse, sugiere un juego divertido o una actividad interesante para mantenerlo entretenido. Dos, intenta no reaccionar. Ignora comportamientos que traten de atraer la atención, tales como los llorisqueos o gimoteos, las demandas, los alardeos y los berrinches o pataletas. Si respondes a estos o les das lo que están demandando, tu niño o niña podría pensar que estos comportamientos logran llamar tu atención y le consiguen lo que desean. Tres, ignora el comportamiento, no a tu niño o niña. Cuando tu niño o niña se esté comportando mal, no le prestes ninguna atención física o verbal. En su lugar, intenta mantenerte calma, pero sigue consciente de lo que estás haciendo. Cuatro, sé consistente. Al principio, ignorar los comportamientos negativos de tu niño o niña puede causar una reacción más fuerte aún. Pero intenta mantener tu foco y continúa ignorando el comportamiento. Con el correr del tiempo, aprenderá que su mal comportamiento ya no surge efecto. Cinco, demuéstrale apoyo. Los berrinches y pataletas pueden hacerte sentir estresada y son difíciles para tu niño o niña también. En cuanto se haya calmado, involúcralo en una actividad positiva. En otro momento, pueden hablar de lo que sucedió, pero en ese instante, tu niño o niña necesita sentirse amado y contenido. Ignorar estos comportamientos demandantes no es fácil, pero si tienes paciencia, realmente puede funcionar. Mientras intentas alentar buenos comportamientos, recuerda darle a tu niño o niña mucha atención positiva. Pasar tiempos constructivos también reforzará el vínculo madre-hijo-madre-hija.